Vamos a ver un análisis del comportamiento de las ventas en una compañía ficticia. Primeramente, ¿qué es lo que necesita el usuario para aprender a utilizar ClickView? Necesita concentrarse en detectar tres estados de la información, que es muy intuitiva. Primeramente, cuando yo doy clic en un registro y se va a poner en verde, así mismo va a tener información asociada y no asociada, que va a estar en blanco y en gris, respectivamente. Adicionalmente, yo puedo dar Clear en cualquier momento y volver a tener todos mis datos listos. Prácticamente, eso es la presentación de la información, lo que está cambiando. Y va a tener todo lo que, por lo menos, un BI debe tener, que son sistemas de búsquedas, que son gráficas, íconos minimizados para una mejor distribución de la aplicación. La cantidad de un cálculo vista por una dimensión, por otra, por otra, hacerla girar a todo lo que nosotros podamos necesitar. Tener escenas de drill down, donde podemos ver años, damos un clic y vemos meses, o podemos ver países, damos un clic y vemos estados, etc. Y generar información de lo general, lo particular, la podemos distribuir a través de los diferentes pestañas. Por ejemplo, algo simple como lo que veíamos en Star Wars. Aquí tengo una lista de datos, que son mis clientes, mis líneas de negocio, mi grupo de productos, mis tipos de productos, mis artículos, algunas gráficas de ventas, cantidad, tendencias, rankings. Si selecciono alguno de estos datos, prácticamente ya me está dando muchísima información. Alguna de la que sí estaba pidiendo y alguna de la que no estaba pidiendo. Por ejemplo, de este grupo de productos me está diciendo de qué línea pertenece, qué artículos están dentro de este grupo de productos, qué tipo de producto es, cuántos clientes me han comprado este grupo de productos, cómo es la tendencia de este grupo, cuál es el ranking de los clientes o de los vendedores o de las regiones involucradas, etc. Con un simple clic yo puedo saber muchísimas cosas a simples listas de datos. Si esto lo aplicáramos ya más a indicadores, por ejemplo un dashboard, un dashboard donde yo voy a tener toda la información de mi compañía a nivel general, como para ver si vamos bien o no. Por ejemplo, tres indicadores principales para la compañía, donde son las ventas comparadas contra el año pasado, donde estamos diciendo el year to date, de donde inicia el año a la fecha de hoy, y a la misma fecha de hoy, pero del año pasado, cómo van las ventas. Si vamos creciendo, vamos abajo. Por ejemplo, en este caso, a nivel global vamos 1.7% abajo que el año pasado. El mismo indicador, pero para el margen, donde estamos viendo que aquí vamos arriba, vamos en verde, a lo mejor ciertas cosas no tuvieron que haber sido compradas o a lo mejor salieron más baratas. En cuanto al presupuesto, también vamos a ver que no le hemos alcanzado lo que hemos querido en este año. Del lado izquierdo tengo una serie de filtros, donde yo puedo empezar a investigar más a fondo. Yo aquí también tengo una gráfica donde me está diciendo, esta información es tres indicadores dividido por región, donde la barra me está diciendo las ventas de este año y las otras dos son referencias del año pasado y del presupuesto. Si la barra la rebasa, entonces va a estar en verde y si no, va a estar en rojo. Por ejemplo, aquí vemos que no todo estaba tan mal, a pesar de que vamos 1.7% abajo. Voy a seleccionar alguno de estos puntos rojos. Por ejemplo, la región central que tuvo buenas ventas, pero ni así alcanzó el presupuesto ni el año pasado. Selecciono y veo que dentro de la región central, tampoco todo estaba tan mal, pero algo interesante a detectar aquí es que todo volvió a cambiar. Los cálculos se hicieron otra vez en base a esa selección. Ya me está diciendo de qué división es, cuántos estados están participando, cuántos clientes, cuántos vendedores, mi nuevo indicador de las ventas, del margen y del presupuesto. Y como les comentaba, no todo estaba tan mal. Puedo seleccionar esta sección que son los focos rojos, o mejor aún le voy a dar back, como si estuviera en internet en mis selecciones, y si aprieto control y selecciono estos focos rojos y adicional este que había faltado por ahí, bueno, ya tengo esta selección de mis datos. Entonces, al momento se vuelve a recalcular todo y me dice, ok, para estos focos rojos, el porcentaje de incremento contra el año pasado, bueno, sigue estando abajo, 75% igual que el margen, igual el presupuesto, casi 80% que estamos abajo. Hay 81 clientes de 638 involucrados en estas ventas. Los demás van a estar en gris. Hay 60 representantes de ventas de 63, o sea, hay 3 representantes que no están involucrados en esta región, que yo puedo saber quiénes son al instante. Y puedo empezar a indagar un poco más a detalle. Por ejemplo, acá tengo 3 gráficas de desglose de estos 3 indicadores. Si abro la primera, esta primera me va a decir las ventas. Las ventas de este año, las ventas del año pasado, una variación en dinero, un porcentaje y un semáforo. Aquí estoy viéndolo por cliente y lo cual lo puedo hacer girar por vendedor, por región, por ciudad, por artículo, por grupo, etc. Por ejemplo, detectamos que bajó 75.4% contra el año pasado. Vamos a seleccionar alguno de los clientes que han bajado más. Por ejemplo, este. Ok, aquí SaaS Distribution. ¿Qué ha pasado aquí? Este año vendió 72 mil dólares y el año pasado 453 mil. Detecto que de la izquierda me está dando dos vendedores involucrados y que la varianza de cambio fue 84%. Entonces, yo voy a girar mi gráfica y la voy a ver ahora por estos dos vendedores. Detecto que uno vendió 71 mil y el otro 453 mil. Entonces, a lo mejor aquí me recuerda que este socio de negocios ya no trabaja con nosotros y entonces ha dejado de atender a los clientes. O sea, a partir de aquí yo quisiera tener un nuevo análisis. Por ejemplo, decir, ok, ya encontré que este vendedor ya no está haciendo sus números este año, pero pues porque ya no trabaja con nosotros. Yo llegué a este vendedor a través del cliente, a través de la región, a través de la división, etc. Si en este punto yo quisiera cambiar mi ruta de navegación, bueno, sería un paradigma que tuvo que haber estado predeterminado y que con ClipView venimos a romper porque no se tiene que hacer de esa manera. Es como en el caso de las películas que veíamos hace un momento. Si yo quito la intersección de SaaS Distribution, me va a decir que hay 5 clientes de 638 involucrados con este vendedor. Entonces, si yo selecciono estos 5 vendedores, por ejemplo, vuelvo a mirar, perdón, esos 5 clientes, vuelvo a mirar la vista por cliente y me dice cómo están las ventas distribuidas de esos clientes. Pero si ahora yo quito la intersección de este representante de ventas con estos clientes como para ver qué otros representantes de ventas han tenido algo que ver con estas cuentas, bueno, yo detecto que estos 6 representantes de ventas han tenido actividad con los clientes que estaba viendo Technology, el cual ya no trabaja con nosotros. Si yo lo vuelvo a girar, miro aquí qué es lo que está pasando. Estoy detectando, por ejemplo, que John Gregg sí es un vendedor que sí está haciendo bien sus números, pero los demás no. Yo puedo tener la facilidad con ClipView de decir, seleccioname todo el resto, menos este. Entonces ya voy a tener seleccionados los otros 5. En este momento yo puedo tomar, guardar los mis favoritos, esta vista, un bookmark. Ponerle algún título. Revisión de ventas en región central. Favor de revisar estos clientes. Pues eran atendidos por Technology, el cual ya no trabaja con nosotros. Puede decir que me ponga un pop-up en este mensaje, le doy OK. Y bueno, puedo seguir con mi análisis. Pero si otro usuario entra y... o este mismo personaje le manda un mail y que chequen el bookmark, el otro usuario entraría como si todo esto nunca se hubiera indagado. Y hubiéramos estado con esta información desde el principio. De hecho, el usuario estaría desde aquí. Pero si abre el bookmark, lo va a llevar directamente al estado en el que la información se concentró y de ahí va a poder empezar a hacer otro análisis. Dicen, ah, ok, estos son los...